3 cosas que no sabías sobre tiburones 1. ¿Sabías qué? ¿Hay un tiburón que vive más de 200 años? El ejemplar es de la especie de tiburones de Groenlandia. Se trata del pez más lento que existe, pero que curiosamente caza especies muy rápidas de animales como los pozos pulares y las focas. Este ejemplar, que puede llegar a medir hasta 5 metros de largo, según la revista Science, el tiburón de Groenlandia más viejo tiene 392 años y que estos alcanzan la madurez sexual a los 150 años. Eso es muchísimo más que la tortuga de Galápagos. Si creías que tu abuela era lo más viejo que conocías, ahora sabes que el tiburón de Groenlandia le ganó la partida. 2. ¿Sabías qué? ¿Los humanos muerden más que los tiburones? Todos sabemos que un ataque de tiburón suele ser fatal y que se necesita de muchas mordidas para matar a un ser humano, pero eso no significa que el tiburón se la pasen mordiendo personas en el agua. Es más, se reportan más mordidas de humanos al año en Nueva York que mordidas de tiburones alrededor del mundo. Ahora puedes ir a practicar surf a una isla paradisiaca más tranquilo. Bueno, no tanto. 3. ¿Sabías qué? ¿Si un tiburón deja de nadar, muere? Son varias las razones por las cuales un escualo tiene que mantenerse siempre en movimiento. La primera es que carecen de vejiga natatoria. Se trata de un órgano hidrostático que actúa como un flotador. Cuando la vejiga se llena de aire, los animales que la poseen flotan cerca de la superficie, así que los tiburones al no tenerla no pueden flotar. La segunda razón es su tipo de respiración, que consiste en mantener la boca abierta mientras nada. El agua con oxígeno pasa por sus branquias y llega a la sangre. Si se detienen, no hay agua que pueda bombear las branquias para poder respirar. De modo que si no quieren terminar en el fondo del mar y morir por falta de oxígeno, los tiburones tienen que nadar siempre. No olvides dejarme un like, una suscripción y un comentario sobre este video. Les habló su amigo el Tío Loquendo. ¡Nos vemos a la vuelta! ¡Nos vemos a la vuelta! ¡Suscríbete al canal!